Y seguimos de feria, con un reconocimiento especial organizado por la Alcaldía de Medellín, los silleteros de la ciudad comenzaron a ser destacados y homenajeados por su larga trayectoria. Como todos los años, los silleteros son protagonistas principales de la Feria de las Flores, pero en esta versión, su histórica trayectoria los hace más que merecedores de varios homenajes que comenzaron con la entrega de distinciones y reconocimientos. Me siento contento, muy bien, muy alegre. Este lunes, por ejemplo, 21 silleteros que desde hace 60 años son pioneros en esta tradición, fueron exaltados. Ellos también hicieron parte de los 510 que fueron recibidos por una calle de honor. Me han dado el regalito y voy a seguir adelante. Estaba enfermo, pero ahí voy. Desde 2014, este desfile de silleteros fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. Pues muy contenta, muy contenta, ¿no? Pues es que yo no creí que llegaba a estos restrenos. Durante el homenaje, 10 niños recibieron un contrato simbólico para vincularse también a esta tradición silletera que veremos desfilar el próximo lunes en Medellín.